Gracias, esta fiesta es el vidor Carlos Anaya de Vitamina para el Alma y Cafecito Espiritual. He recibido sus comentarios, a veces dolorosos y sin esperanza. Es por eso que es hora de deshacerse de las cargas del año pasado y resurgir frescos y vivos, como dice el místico de la ingeniería interior, Sardún. Quiero que la fe y la esperanza toque tu puerta. Sí, los milagros existen y recuerda que no hay dolor ni pena que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste. Es hora de levantarte con nuevos alientos, con nueva esperanza, porque la fe existe. Sí, la fe mueve montañas y la vida es una maratón. Hay que prepararse para ella. Confía, porque yo confío en ti. Regreso con ustedes. Gracias. 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 Gracias.